Una vez más nos calzamos el traje de neoprene y nos lanzamos de marulo a bucear en las profundidades del oscuro océano de la televisión por cable y dimos con el tesorito de programa animado por una joyita de conductor. Sí, doña, bienvenidas, terminó su ciclo y la mujer con los ojos más achinados del mundo se despidió con la emoción a flor de piel. No te me quiebres, Normita, que después hay que juntar los pedazos. Hola, no puedo hablar, tanta gente que hay acá. Bendita la luz de tu mirada, mi reina, y gracias a Dios que podemos estar acá y haciendo este último programa del año 2013. Qué bueno dar comienzo a una nueva emisión de Bienvenidas. Luisa. Luisa. Ah, a ver, Luisa, bienvenida. La última del año 2013 y con toda la alegría, como dice... ¿Para qué fumas si le haces mal? Con toda la alegría, con toda la energía, con la energía de siempre, porque vos te lo mereces. Excelente. Y arrancamos con Bienvenidas. La conchituma, es la conchituma. ¡Vamos, vamos, vamos, bienvenidas! ¡Sí, sí, sí, arriba! Le gustaba el chupi. Y a modo de tributo repasemos lo que nos dejó esta buena señora a lo largo del año en materia de optimismo, buena onda y alegría de vivir. Bienvenidas te estimula más que un fondo blanco de vodka en ayunas, che. ¿Cómo te se programan el día de hoy? Como todos los días. Sos un desastre. Imperdible. Sí, absolutamente imperdible. Vamos a quemar los últimos cartuchitos que nos quedan. Con todo el corazón tratamos de producirlo. ¡No me importa, tenés carajo! Con las mejores cosas, con los mejores especialistas. Para vos, mi reina, que lo estás esperando. Y hoy, ¿qué tenemos? Picle, aceituna en escabeche. Un programa, como digo, imperdible. ¡Absolutamente! Es fantástico eso, ¿no? Eso es fantástico. Es fantástico. La verdad, me he quedado sin tiempo. Así que me despido rápidamente. ¡Chau! ¡Chau! Y disfruten también de este único y maravilloso día. Único y repetible. Las quiero mucho. ¡Chau! Mi corazón. ¡Chau! Todo el grupo de bienvenidas. Bien unidos. Bien, bien unidos. Y hoy, ¿qué tenemos? Un programa... No, 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 no hablé. ¡Imperdible! ¡Sí, sí, sí! Pero pasa, vieja hija de... ¡No! Pero todo lo bueno concluye al fin y bienvenidas también. Por eso dejamos que su mentora pronuncie las sentidas palabras finales y presente a su equipo de contención psiquiátrica. Digo, de equipo de producción, eso. Yo siempre lo digo, el trabajo dignifica a las personas. Dignidad, loco. Yo necesito trabajo. Y es un subsidio que uno tiene de por vida para siempre. Esta es una frase descomunada. Porque lo haces vos, es conocimiento puro. Y el conocimiento es fundamental para las personas. Lo tenés que tener en la sangre. Por eso es muy posible. Si tú estás... ¡Pensidida! ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Yo ahora les pido que me acompañen porque tengo a todos mis compañeros aquí esperándome. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Gracias. Gracias por estar. Gracias por haber venido. Gracias por ser como son. Gracias por ser tan talentosos. ¡Qué carajo, mi amor! Esto sale en vivo. Estamos en vivo y en directo para todo el país. Y espero el año próximo poder estar encontrándonos nuevamente. No, Dios libre y guarden, Dios nos lo permite. Y seguir con esto. ¿Qué cosa? Bienvenidas, bienvenidas nuevamente, que les puedo decir todos los días. Bienvenidas a este programa. Gracias, chao. Gracias, chao. Se autovalió un testículo. Adiós, Norma Baum, te vamos a extrañar. Nosotros también te queremos. Te juro que si no fuera porque los hombres y los locutores en off no lloran, soltarían los mocos ahora mismo.